Hola, mi nombre es Erika Chávez y esto es todo lo que tienes que saber sobre la situación de la gasolina en el país. ¿Cómo empezó? En los primeros días de enero, estados como Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Nuevo León o Michoacán empezaron a reportar desabasto de gasolina. A los pocos días, la Ciudad de México y otros estados del centro del país también se sumaron. La incertidumbre de cuándo se restablecerá el servicio, así como las razones que llevaron al desabasto hicieron que la crisis se agravara aún más en el ámbito social. A los pocos días, esta situación se convirtió en estrés, compras de pánico, largas filas para cargar gasolina e incluso caos vial. ¿Por qué se dio? Como parte del plan para hacer frente al robo de gasolina o huachicoleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que Pemex dejara de utilizar los ductos para transportar gasolina. Es decir, se cerró la llave. Naturalmente, esto trajo un problema. ¿Cómo abastecer a todo el país de gasolina? Las pipas. La solución a corto plazo fue trasladar la gasolina a través de pipas privadas. Sin embargo, este método enfrenta algunos problemas como que no tienen la misma capacidad que los ductos de Pemex, lo que las hace más lentas y que son más caras. Los propietarios, por ejemplo, mencionaba de las 12.000 estaciones de gasolina que hay en el país, ellos solamente tienen 800 pipas. Es decir, también es un asunto de... Vaya, aritméticamente no te da, o sea, no te da la suma para poder llevar toda la gasolina a los lugares que se necesita. En México aproximadamente la demanda actual de gasolina es aproximadamente de un millón de barriles diarios. Más o menos por ahí está la demanda actual de gasolina. Y actualmente, bueno, las pipas tienen una capacidad de 20.000 litros. El hecho de que las pipas son más costosas fue incluso admitido por el propio López Obrador, quien lo justificó diciendo que más caro es que se la roben. Bueno, sí, ya no se usan los ductos, pero ahora sale más caro trasladar la gasolina por pipas. Pues sí, pero es muchísimo más caro que se la roben. No hay respuesta a largo plazo. Sin embargo, lo cierto es que aún no se plantea una solución a largo plazo, ya que el presidente aseguró que no se reabrirán los ductos hasta que se elimine el guachicoleo. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y en seguir Cluq MX. Hasta la próxima.